bazooka music puntocom 100% urbano el nicho de este lado es de la feria para la gente tu sabes que es lo que es aquí con Charlie Valle, yo vine de Italia ¿por qué vine? pues estoy malisimo y aquí estoy tomando el timón Tito, el manager yo restando lo que es la pólvora en Estados Unidos Europa, los tigres, bloqueo récord y aquí en República Dominicana nosotros bloqueo para ustedes mi gente ya lo vi en el microphone lolo y toda la gente que está en la chiva con esta gente que son frata ta 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 no bulto, denme los datos Charlie Valle lo que usted dijo ahí están llamando la gente que lo firme no te tiene muy un peso, es gente que está ahí, quiere un pase no te lo es, lo que está firmando gente 5 años con un pica pollo y una tarté es una producción de 50 discos, cada disco de 50 minutos no, 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 esto lo ven en serio, no me van a trabajar la baixa esto lo ven en serio, no me van a... Charlie Valle va a ayudar a los raperos que no tienen ese esfuerzo y esa fuerza como siempre, como siempre y que estés sonando como siempre... y que estés sonando y que estés pegado a la calle por lo menos como siempre... mira una cosa, porque no decimos eso rapeando el primer año y la vaina que tu 94... dale, dale, dale... yo, 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 yo en el micrófono de este lado te va a hacer daño, 100% urbano, radio en el año ya lo cumplió, estamos todos locos por eso represento y no me patino el coco pinto en el demente, estoy improvisando y no me lo creo es que estoy en juqueo, un vaso fue un romo estamos totaos de este lado Charlie Valle está muy guiado ya, 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 ya todo el mundo es raya que llegan los sicarios estamos celebrando, tú sabes, el aniversario con Charlie Valle aquí en la 27, Kakuno 24 llegaron los toletes y si te subes yo te apeo entonces me tripeo con mi gente de El Bloqueo ya tú sabes, soy lintón tripeando con el gallino, el niste, pico, el puma y locotón también con uno en el micrófono y el matecoco y Charlie que dijo diablo, entiende lo que hablo este es diferente vocablo es que yo no soy un caballo, pero salí de un establo oye, aunque soy pampelosa bajo un paño ya sé, porque el turbano cumplió un año no, pero vieron que están en su baila yo les celeló un año ya no, no, ahora sí vamos en serio hábleme de su carrera, de su baila, dígame no, bulto, tú sabes muy pronto se sentirá la presión del rap on the ground de nuevo en República Dominicana producido por el factor primo muy hundi y bravo para sonarlo se llama mi álbum tienen colaboraciones criollas como tanto internacional en los Estados Unidos, de Europa y de varios países gracias a Dios tengo una aceptación muy fuerte en los países de Italia estoy metiendo mano en los Estados Unidos el sonido está fuerte Charlie, gracias a Dios tú sabes que lo que viene el video de Linton y Lolo en el micrófono con mi sub muy pronto producido por Baby y Novo bien, mucha música suya ¿a qué te pareció? ese Remy lo hizo Charlie Valen para los radios escucha que consume el rap local dominicano llegale a los otros 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 ya no hay que hablar chono estamos llenos de homos a ti, boboca chica no bulto la única playa que tiene la boca chiquita y los tigres grandes no bulto ya gracias gracias ese Remy ¿cuándo lo hicieron? hace tiempo ese Remy tiene su tiempo y tuvo una aceptación muy fuerte tú me entiendes con la colaboración de mi hermano el R1 que tuvo un percance en los Estados Unidos gracias a Dios ya está en la calle y el Lápiz Consciente también que está por ahí haciendo su trabajo ese Remy se hizo donde Ariel es la especialista el Remy de calma que tuvo una buena aceptación entre los barrios de la República Dominicana es de los tigres aquí tenemos otro otra llamada ¡Ejo! ¡Ejo! ¡Habla! la presión se siente pero no bulto listo hábleme de usted creo que hay con usted oh tú sabes que hay en el estado Charlie el Dementes producido por Baby Inc no bulto un video que es calle calle porque ahora mismo en el Gran Dominicano falta demasiada creatividad local del rap y nosotros le vamos a demostrar en ese video que lo gente también lo puede lo que es un récord lo que es un récord Factor Primo Arianna Puello el Combo de la 42 el Enano T906 derecho a vista mi hijo Dariel activo todo el tiempo Wilber Keitel Wilber Keitel tu leche está segura ya tu leche está segura ya ya que no te chal bazookamusic.com bazookamusic.com Un hombre un beato un beato otra un beato es un beato un beato de algo en la un beato un beato lo que es es un beato